En una fonda chiquita que parecía restaurante Me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canija, pero más el que la aguante Se me acercó una morena que estaba re que tres tierras Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera Señor, yo estoy pa' servirle, a ti yo soy la mesera No más mire aquella prieta, se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza, de pollo sirva dos platos Y usted se sienta conmigo, pa' divertirnos un rato Le pregunté, ¿eres casada? Me dijo, no vivo sola Pero antes de que le sigas, echa a tocar la radiola No más le pones un peso, porque esa no toca sola No sé ni cuántas tomamos, yo y mi amiga la mesera Al cuento que hasta bailamos, a punto de borrachera Bailamos la cucaracha, y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche, le dije, ¿a qué hora nos vamos? Me dijo, no chiquitito, en eso sí no quedamos Pero, si traes dinerito, hasta una polca bailamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!